La audiencia de Navarra ha condenado hoy al principal acusado por el crimen de cincruénigo Robinson Pérez a 18 años de cárcel por un delito de asesinato y a un año más de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas. El fiscal y las defensas han alcanzado un acuerdo antes del inicio del juicio por la muerte de un ciudadano argelino en 2007. Zapatero propone en el Parlamento Europeo un gran pacto social y reglas exigentes ante la crisis. El presidente del Gobierno se ha estrenado hoy ante el Pleno emitiendo un discurso eminentemente económico, además ha apelado a mantener los estímulos fiscales para garantizar que en 2013 se cumplan los compromisos del Pacto de Estabilidad. Directivos y profesionales de empresas nacionales e internacionales han participado en Fanron en el foro de Ideas Marketplace. En el encuentro se ha puesto sobre la mesa experiencias y se ha abordado los retos en sectores estratégicos para el tejido industrial navarro. Escucharemos sus aportaciones. En Crónica Política nos hacemos eco de las iniciativas que han presentado Najarro Abay y CDN. La coalición nacionalista ha presentado una proposición de ley para regular la ecoexistencia de productos convencionales o ecológicos con los modificados genéticamente o transgénicos. CDN, por su parte, ha presentado varias iniciativas relacionadas con las energías renovables en el tren de alta velocidad. Hoy varias localidades celebran la festividad de San Sebastián, entre ellas Tafaya, que comenzaba su jornada festiva a las 7 de la mañana con la tradicional aurora. La Corporación Municipal después, acompañada de gigantes gaiteros, chistularis y la banda de música, han acudido a la Eucaristía en honor al patrón. La plantilla osasunista prepara la ida de cuartos de final de Copa, intentando aislarse de la posible euforia generada en el entorno rojillo por alcanzar la final. José Antonio Camacho quiere a los suyos centrados en plantarle cara a la eliminatoria seriamente. Lo que pasa es que una cosa es lo que salga en los medios de comunicación de que se puede ganar la Copa y otra cosa es la realidad. Yo creo que todos los equipos cuando partimos, partimos con la misma ilusión. Hola, muy buenas tardes. Es miércoles 20 de enero. La desgracia se sigue cebando con Haití con una nueva réplica. El seismo de 6 grados en la escala Richter se ha registrado a 60 kilómetros de Puerto Príncipe. Esto es Canal 6 Noticias. Comenzamos. Las noticias de Navarra en Canal 6 con Nerea Martínez de Mandojana. Hoy se ha celebrado el juicio por el asesinato de Cintrénigo en 2007 relacionado con el tráfico de drogas. Juicio que ha durado menos de lo esperado. No es así, Borja Lezán. Muy buenas tardes. Adelante. Así es, Nerea. Muy buenas tardes. Hoy se ha celebrado el juicio por el crimen de Cintrénigo ocurrido hace poco más de dos años en el que un asunto de tráfico de drogas acababa en un asesinato. 11 personas han sido procesadas por delitos como asesinato, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Estaban previstas cuatro jornadas para la celebración de este juicio pero no se le han llevadas a cabo ya que todas las partes han llegado finalmente a un acuerdo. Tan solo han bastado 11 minutos de juicio para que los 11 procesados por cargos como el asesinato de Yamel Mechagüey, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, conocieran su definitiva condena. El retraso con el que comenzaba el juicio quería prever que el Ministerio Fiscal y Defensas podían llegar a un acuerdo, acuerdo al que finalmente llegaban todas las partes, por lo que ya no eran necesarias las cuatro jornadas de juicio que estaban previstas. Uno a uno los acusados pasaban delante del tribunal para mostrar su conformidad con la condena y solo dos acusados mostraban su deseo de añadir unas palabras, palabras que iban destinadas al arrepentimiento. Uno de ellos, Eliezer Nicolás, era quien se enfrentaba a la mayor condena con un total de 24 años de cárcel por su implicación en el asesinato, además de tráfico de drogas. ¿Tiene algo más que decir? Sí, que me arrepiento de todos los hechos que ha pasado y no estoy conforme con la pena, pero... ¿No está conforme con la pena? ¿Qué puedo hacer? Si usted ya dicta no puedo hacer nada, pero me arrepiento de todo. ¿Tiene algo más que decir? Antes que nada, sí estoy conforme con todo, pero antes que nada quería demostrar mi arrepentimiento hacia la familia del fallecido. ¿Se conforma con la pena? Sí, señor. Lo más destacable ha sido la rebaja en la pena solicitada para Robinson Perea, autor material del asesinato, quien de 23 años de cárcel que pedían inicialmente, ha sido condenado de 18 por asesinato y uno por tenencia ilícita de armas. Las penas para los acusados van desde el año de prisión hasta los 24 y las multas desde los 639 euros hasta los 180.000. A pesar de todo, gracias al acuerdo al que se ha llegado, los acusados han visto rebajadas las peticiones de pena iniciales a las que se enfrentaban. Queda visto para sentencia y pueden despejarlas. El crimen de Cintrónigo ocurrió el 23 de octubre de 2007, cuando el argelino Yamel Mechagüí recibió dos disparos en abdomen y cabeza por un ajuste de cuentas tras un asunto de tráfico de drogas. Un mes antes del asesinato, la víctima, alias Philip, fue agredida en el interior de una discoteca de Cintrónigo debido a una deuda que por asuntos de drogas mantenían varios procesados con él. A raíz de este altercado, tres de los ahora imputados decidieron acabar con la vida de Mesashugi, con lo que esperaban no pagar la deuda que habían contraído con él y por otra parte apoderarse del dinero que sabían que guardaba en casa. Además, con la muerte de Philip, uno de los procesados podría asumir el puesto que aquel ocupaba en el mundo del tráfico de drogas. Se pusieron en contacto con otros procesados, a quienes aseguraron que Philip quería acabar con la vida de todos ellos, por lo que era mejor que fueran ellos los que terminasen con la vida de este, y para ello, los seis contrataron a un sicario, también ahora acusado, a quien se le ofreció entre 5 y 6.000 euros por su intervención. El plan de ejecución se llevó a cabo en la madrugada del 23 de octubre de 2007, cuando los procesados por el asesinato acudieron en dos vehículos a Cintrónigo y mientras unos se quedaban vigilando las inmediaciones, otro indicaba al sicario quién era la víctima. Este disparó contra Philip, quien murió días después a consecuencia de las heridas. Los 11 acusados aceptaban sus condenas y terminaba así el juicio, apenas habiendo comenzado, ya que se daba una sentencia de conformidad ante la que no cabe recurso. Esto es todo desde el Palacio de Justicia. Muy buenas tardes, Nerea. Gracias, Borja. Borja, pues seguimos con la actualidad de la jornada, ya que los dos jóvenes que quedaron en libertad tras el crimen de Lecumberri este fin de semana no se enteraron del suceso hasta que se encontraban ya en el calabozo. Ambos conocieron al autor del apuñalamiento horas antes de que todo ocurriera. Coincidieron de forma casual en Pamplona y al ser amigo de un conocido suyo también en prisión provisional por esta causa decidieron ir juntos a la discoteca de Lecumberri. En el momento del crimen, ellos se encontraban en su coche y no se enteraron de lo ocurrido hasta que López Lastra fue detenido por la Guardia Civil. Lo único que les oyeron a los dos implicados en el coche fue hablar de una bronca que había ocurrido. La jueza les ha dejado en libertad al concluir que no habían participado en la muerte del joven Donostiarra. El ayuntamiento de Lecumberri ha anunciado que se personará como acusación particular. Hoy a las 11 y cuarto de la mañana una mujer de 45 años ha sufrido un accidente después de que su vehículo se saliera de la vía en la P15 en el kilómetro 78 dirección Pamplona a la altura de la ciudad del transporte. La mujer no presenta gravedad aunque ha tenido que ser atendida por los bomberos del parque central de Cordovilla y una ambulancia medicalizada de Pamplona ya que no podía salir de su vehículo por sus propios medios. En estos momentos se encuentra ingresada en el hospital de Navarra con policontusiones. Además, un hombre de 73 años ha resultado grave a primera hora de hoy al ser atropellado por un vehículo mientras caminaba por la nueva variante de Andosilla y Lodosa. Y vamos ahora con la crónica internacional porque si la situación ya era muy complicada en Haití, ahora lo es más porque se ha registrado una réplica de terremoto de 6 grados en la escala Richter a 60 kilómetros de Puerto Príncipe. El nuevo seísmo, cuyo epicentro se ha localizado a 9 kilómetros de profundidad, ha vuelto a causar escenas de pánico en la capital haitiana donde la gente ha salido a las calles e intentado alejarse de los edificios dañados. De momento no se ha informado sobre daños o víctimas. Apenas ha durado unos segundos pero hay tantos edificios en ruinas, tanta gente viviendo aún en ellos y tantas personas entre los escombros y una décima en la escala de Richter más arriba o abajo puede determinar la muerte de muchas personas. Reforzar la unidad de la Unión Europea para ganar peso en el mundo. Este es el mensaje que el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha enviado en el Parlamento Europeo sobre sus prioridades en la presidencia. Además propone un gran pacto social europeo entre empresarios y trabajadores y una orden de protección común para las mujeres maltratadas. También se ha referido a la política exterior en la que pretende celebrar muchas cumbres con todos los continentes, pero siempre defendiendo a Europa. Por último ha hablado sobre el Tratado de Lisboa, el cual a su juicio hará que los ciudadanos se sientan más cerca de la Unión Europea. Tenemos que cambiar necesariamente nuestra dependencia energética, reducirla, porque sin ella nuestra debilidad económica se incrementará. ¿Qué tenemos que hacer? En el campo energético. Se han dado avances, pero no los que deseáramos. Tenemos que hacer definitivamente un mercado común de la energía. Reconocidos profesionales de sectores que marcarán el éxito empresarial en el futuro han participado esta mañana en el Foro de las Ideas. Este encuentro organizado por la Fundación Navarra para la diversificación trata de ofrecer nuevas alternativas y oportunidades de negocio al empresariado navarro. Dirigentas de empresas nacionales referentes en los sectores estratégicos de la salud y calidad de vida o medio ambiente y energía, han compartido sus experiencias con el empresariado navarro, ofreciendo nuevas oportunidades de negocio. Uno de los creadores del coche electrónico asegura que Navarra puede encontrar en este campo un interesante nicho de mercado. Podemos hablar de retos en fabricación. Yo ahora mismo he estado hablando con una empresa especialista en materiales compuestos. Un vehículo eléctrico, la tendencia es que no lleve chapa, que lleve materiales compuestos, resinas, etcétera, nuevas tecnologías. Al final, vehículos eléctricos, nuevas tecnologías y Navarra, por ejemplo, es pionera en materiales compuestos. Además del sector medioambiental, también se ha reflexionado sobre el sector de la industria de la salud, la agroalimentación y el ocio y conocimiento. En esta última materia, el creador del famoso personaje infantil Pocoyo, ha compartido la receta de su éxito. El mercado preescolar, antes de que empezara Pocoyo, pues se repetía bastante, ¿no? Y yo creo, esa era mi opinión, que subestimaba un poco a los niños. Lo que aportó Pocoyo es que trataba a los niños de otra manera, ¿no? Daba otra visión, yo creo, más realista de los niños, menos ñoña, intentando... Y bueno, yo venía de campos muy alejados del preescolar. Más reservado con el éxito de la marca de las marcas ha sido el presidente de Coca-Cola España, que ha compartido, eso sí, las claves para torear los tiempos de crisis. Nosotros no damos lecciones, nosotros simplemente estamos acoplando nuestras estrategias a la situación actual. No nos está yendo del todo mal dentro de esto y simplemente pues es abrir un poco a la audiencia lo que nosotros hacemos, por si acaso alguna cosa fuera de utilidad para algunos de los asistentes. Movilidad y construcción sostenible, economía ecológica o alimentación saludable podrían marcar el futuro desarrollo de nuestra comunidad. Caja Navarra ha presentado hoy una publicación sobre cajas de ahorro en la que ha participado el exsecretario de Estado de Economía, Luis de Guindos Jurado, y el diputado por el Partido Popular, Vicente Martínez Pujalde. Durante la presentación se ha puesto a la Caja Navarra como ejemplo tanto en el apartado de Banca Cívica como en la previsión de futuro a través de su fusión con otras entidades. Pasado, presente y futuro de las cajas de ahorro es el título de la nueva publicación que ha sido presentada hoy en la sede Biálogos de Caja Navarra. En el encuentro con la prensa que se ha producido han participado dos de los directores del libro, Luis de Guindos, que fuera secretario de Estado de Economía, y el diputado del Partido Popular, Vicente Martínez Pujalde. Las cajas de ahorros son una historia de éxito en nuestro país y que pueden seguir siendo muy importantes para el futuro de crecimiento y de bienestar y de consolidación de una situación positiva en nuestro país. Durante la presentación se ha hablado de la situación por la que atraviesa el país y se ha catalogado la crisis como la peor desde el crack de 1929. Asimismo, se ha apuntado que la superación de la recesión es ya una realidad. 2009, como todos ustedes saben, desde el punto de vista de la economía internacional ha sido el peor año desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La economía mundial se ha contraído, se ha contraído en un 1%, y la economía de los países desarrollados en cerca de un 5%, y el comercio internacional ha caído en un 11%. Ambos han coincidido en apuntar que el modelo de cajas de ahorro tiene futuro y que han jugado un papel esencial en el sistema financiero. En el libro han participado diferentes personalidades políticas de distinta ideología y otras personalidades del mundo de la economía. En crónica política continúan las desavenencias en el seno de Nafarro Abay, ahora por culpa del registro por parte de Al-Alar, de la marca de la coalición. El coordinador de la formación en Navarra, Chincho Jiménez, considera que la aparición de esa noticia se debe a una filtración interesada por parte de algún miembro de Nafarro Abay, que la apuesta de su partido sigue siendo la de la coalición. Jiménez cree que hay personas interesadas en ocasionar una ruptura y que por eso sacan a la luz informaciones como la que se ha conocido hoy a través de un medio de comunicación. Coldoa Mezqueta, de Eusco Alcartasuna, también se ha pronunciado al respecto y considera que la filtración no beneficia a Nafarro Abay. Les contamos también que el grupo parlamentario de Nafarro Abay ha registrado esta mañana una proposición de ley foral para la regulación de la coexistencia de productos convencionales o ecológicos con los modificados genéticamente o transgénicos. Según han destacado, en los últimos años se ha producido un crecimiento desmesurado de cultivos transgénicos. La ley recoge temas como el etiquetado o la garantía económica y se apunta también a la necesidad de crear un banco foral de semillas. Chincho Jiménez ha apuntado que el gobierno se ha encargado de promover este tipo de cultivos. Además, está siendo promovido directamente por el gobierno de Navarra. El ITG está autorizando en estos momentos hasta 30 variedades modificadas genéticamente en nuestra comunidad. Y además, está recomendando a los ganaderos la aplicación, el uso de estas variedades. Y José Andrés Burguete, presidente de CDN, ha presentado hoy a los medios de comunicación las diferentes iniciativas que llevarán al Parlamento la próxima semana dentro de lo que ha denominado su nuevo papel de control al gobierno desde la oposición. Las propuestas presentadas tienen que ver con las energías renovables, donde ha apuntado que Navarra ha de seguir siendo referente o un recurso para rechazar la entrada de nuevas razas de oveja en la elaboración de quesos de la denominación de origen roca. También preguntará al Ejecutivo qué ajustes hará en el plan del Pirineo y en el de aceleración de carreteras. Pero sobre todo a CDN le interesa conocer las previsiones del desarrollo del PESIS de la nueva estación del tren de alta velocidad en Pamplona. Burguete ha señalado que se trata de un difícil proyecto que implica urbanizar el nuevo espacio para construir la nueva estación y 9.000 viviendas. Queremos conocer qué previsión tiene el gobierno de Navarra de aprobar el proyecto de urbanización y de reparcelación de los terrenos afectados por el tren de alta velocidad en la comarca de Pamplona. Este año no se celebrará Navarra Gourmet, la crisis tiene algo que ver, pero el principal motivo parece ser la saturación de congresos de alto nivel que se celebran en muchas comunidades y copan el calendario gastronómico. Cuando el congreso nació en 2007 bajo el nombre Vive las Verduras lo hizo con la idea de ser bienal. Sin embargo siempre se ha hecho anualmente y si no se celebra Navarra Gourmet tampoco lo harán las actividades que el año pasado se unieron al congreso como los premios EVA y las charlas y talleres sobre gastronomía y salud que impartió Coldo Rodero. Así que se harán algunas actividades de recuerdo como el encuentro de bloggers. Y lo que sí se celebrará es la nueva edición del premio Navarro a la excelencia que se presenta en 2010, en concreto la décima. En esta ocasión la convocatoria podrán participar todas aquellas empresas u organizaciones cuya actividad mayoritaria se desarrolle en la comunidad foral y que del mismo modo tenga suficiente autonomía estratégica para implantar el modelo de excelencia. El comité técnico se encargará de verificar la adecuación de los candidatos que tienen como plazo de presentación hasta el 21 de junio. El 26 de octubre se reunirá el jurado del certamen y los premios y los reconocimientos se entregarán el próximo 8 de noviembre. Y la sexta edición del Festival Internacional Punto de Vista de Pamplona y hasta aquí, desde el próximo día 5 hasta el 13 de febrero podrán disfrutar de los mejores documentales que este año cuenta además con dos novedades. La primera que el Instituto Navarro de Artes Audiovisuales y la Cinematografía se encargará ahora del festival mientras que José Chocerdán sustituirá a Carlos Mugiro como director artístico. Se celebrará en el TV Box de Condestable y 21 obras lucharán por la sección competitiva internacional de las cuales 5 son españolas, 3 largometrajes y 2 cortos. Amigo, la montaña de la montaña. Y una cosa más antes de los deportes, esta mañana familiares y amigos han dado en el cementerio de Pamplona el último adiós a Valentín Redín que falleció ayer a consecuencia de un paro cardíaco. Políticos y representantes del mundo de la cultura han arropado a la familia en la incineración de sus restos mortales que ha tenido lugar a las 9 y media de la mañana. Valentín Redín ha sido todo en el mundo del teatro en Navarra. Referente indispensable en los años 70, 80 y 90 ha dirigido, escrito y adaptado más de 60 montajes teatrales, entre ellos a Malur, que fue el espectáculo encargado por el gobierno de Navarra para mostrar en el pabillo navarro de la Expo de Sevilla. Fue el creador durante los 80 del Festival de Teatro Clásico de Olite y fundador de la compañía El Ebrel Blanco. Si se va de viaje al Caribe, lo celebra en plan avioncito. Si se quita unos kilitos, en plan cachas. Si ha toreado al jefe, en plan maestro. Si le da un recital a su cuñado, en plan rockero. Y si se asegura un futuro tranquilo, puede celebrarlo en este plan. Porque con el nuevo plan RGA Más a Más tendrá una rentabilidad creciente y garantizada durante 6 años. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Su futuro está en nuestros planes. Osasuna vela y armas de cara a la ida de cuartos de final de Copa del Rey. Mañana, frente al Racing, tras completar la última sesión de hoy, Camacho ha ofrecido una convocatoria de la que se caen por decisión técnica Aranda, Miguel Flaño y Del Port, además de Oyer y Joaquín por lesión. Camacho tirará de nuevo de los protagonistas que han propiciado el final feliz en las dos anteriores rondas con el objetivo de hacer gol en el Sardinero. Hay que ser prácticos, pero yo creo que nuestra ilusión es ir a hacer gol. Precisamente por eso que ha dicho Colsa. Creo que en la Copa el meter gol fuera de casa es muy importante. En este aspecto no es cuestión ni de arriesgar ni no arriesgar, sino es jugar un partido normal y corriente sabiendo que queda otro de vuelta, sabiendo que son 90 minutos y que luego hay que jugar aquí en Pamplona y entonces habrá que ver lo que puede ser que a lo mejor en esa clase de partidos tengas que arriesgar más, que tengas que arriesgar menos. Bueno, las lecturas son diferentes, totalmente diferentes porque no es lo mismo que tú vayas ganando 2-0 a que lo vayas perdiendo, está claro. El de Cieza confiesa estar aislado pretendiendo así hacer oídos sordos a las campanas al vuelo lanzadas por parte del entorno rojillo en lo que a volver a alcanzar una final copera se refiere. Lo de ganar títulos y demás, lógicamente eso está más en los equipos grandes porque tienen más plantilla y tienen más posibilidad a la larga. Conseguir un título con un equipo pequeño lógicamente es algo muy importante que está para muy pocos. Se puede conseguir muy de tarde en tarde para los demás, pero por intentarlo no va a faltar. Lo que pasa es que una cosa es lo que salga en los medios de comunicación de que se puede ganar la copa y otra cosa es la realidad. Yo creo que todos los equipos cuando partimos, partimos con la misma ilusión. Joaquín ha protagonizado el susto de hoy recibiendo un golpe en su tobillo izquierdo y quedando fuera de la convocatoria por precaución, al igual que Oyer, que sigue con su plan de recuperación. Además, Aranda, Flaño y Del Portno viajarán por decisión técnica. Mientras Camacho saltará de inicio mañana en el Sardinero con un once copero confeccionado en gran parte por los menos habituales en liga, se espera que el Racing no tire derrotaciones. El técnico Miguel Ángel Portugal ha servido de revulsivo para los cántabros tras la destitución de Mandía, siendo ahora los inmediatos perseguidores de los rojillos tan solo un peldaño más abajo con los mismos 20 puntos. Eso sí, la tranquilidad en el seno del conjunto santanderino se ha roto en las últimas semanas por el interés de los grandes de primera por hacerse con los servicios de Sergio Canales, la última perla proveniente de la cantera del Racing. A punto de cumplir los 19 años, suma cinco goles en liga, algunos además de Villafactura. El fútbol, afortunadamente, es así. Van a salir futbolistas de donde menos te lo esperes, que van a marcar tiempo y que los quiere todo el mundo, ¿no? O sea que en este aspecto yo me alegro por el fútbol. Le deseo lo mejor, lógicamente, menos cuando juegue contra nosotros. Hablamos ahora de pelota porque el frontón labrita acostumbrado a los llenazos volverá a registrar un gran ambiente de pelota este fin de semana. Por primera vez en 2010 se ven las caras los dos pelotaris que más arrastran, Olaizola y Martínez Dirujo. El libero junto con Veroiz ya tiene dos triunfos, mientras que el de Goizueta, que repite en esta edición con Mendi Zabal, perdió en la primera jornada. Se disputa la tercera jornada de la Liguilla del Campeonato de Parejas con la reedición una vez más del duelo que más expectación levanta siempre. Martínez de Irujo, Olaizola segundo, secundados por Veroiz y Mendi Zabal, se ven las caras en la parte inicial del torneo. Y a pesar de que los tropiezos están permitidos a estas alturas, los cuatro contendientes solo piensan en ganar por lo igualado de todos los choques. Si los zaberos no juegan y no se domina un zabero, pues es difícil acabar el tanto adelante y ganar el partido. Yo también creo que va a ser un partido duro y largo. Son pelotas que igual del Fontis y eso pues cuesta que salgan, pero luego en el suelo andan bien. Yo creo que las de ellos también hemos probado, son pelotas que igual tienen un poco más de bote que las nuestras y un poco más salida del Fontis. Pero bueno, yo creo que son pelotas bastante bonitas. No consideran que el partido del sábado sea el más difícil de esta ronda, a pesar de que las dos parejas cuenten con la vitola de favoritos, ya que el resto de duetos están muy igualados en su composición. Todos son difíciles, ¿no? El año pasado pues Aymar y Oyer llegaron a la final y este año también son cada dos candidatos, pero bueno. No, pues un partido más de la leguilla, ¿no? Yo creo que bueno, un partido muy complicado porque bueno, tenemos enfrente una pareja muy fuerte, ¿no? Yo creo que los dos están jugando bien y será muy complicado, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, pues hay que ir a conseguir otro punto. Yo creo que el punto que ganamos el otro día también era importante y hay que seguir así. La Brit estará de nuevo hasta los topes para animar a estos cuatro pelotaris. Si se va de viaje al Caribe, lo celebra en plan avioncito. Si se quita unos kilitos, en plan cachas. Si ha toreado al jefe, en plan maestro. Si le da un recital a su cuñado, en plan rockero. Y si se asegura un futuro tranquilo, puede celebrarlo en este plan. Porque con el nuevo plan RGA Más a Más tendrá una rentabilidad creciente y garantizada durante seis años. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Su futuro está en nuestros planes. Nubosidad y ambiente húmedo hoy día de San Sebastián con algunos chubascos al norte de la comunidad. Mañana desaparece el riesgo de lluvia y también el viernes. Eso sí, empeorará de forma clara el tiempo para el fin de semana. Y si cae pedrisco esta primavera, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. En Galicia se esperan cielos muy nubosos con lluvias débiles que podrían extenderse con intensidad también débil en Asturias y Castilla y León. En el País Vasco, Pitineos, Cataluña y Baleares esperan intervalos nubosos y a primeras horas posibilidad de alguna lluvia débil. En el resto del país, Ceuta y Melilla, predominio de cielos poco nubosos aumentando las nubes a lo largo del día. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte y en el resto poco nuboso. En Navarra mañana jueves en la zona norte y noreste habrá brumas y nieblas con cielos que presentarán algunas nubes de tipo medio y alto, pero de poca importancia. En el este y sur, posibilidad de brumas o nieblas con cielos en general poco nubosos, aunque se esperan nubes de tipo medio y alto. En la zona occidental y centro, brumas y nieblas con algunas nubes de tipo medio y alto. Las temperaturas seguirán sin grandes variaciones y los vientos serán flojos del sur. La Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera va a realizar una campaña para concienciar sobre la importancia del reciclaje a los alumnos de los diferentes centros educativos de todas las localidades que componen esta entidad. Un objetivo Una visión Y un equipo para hacerlos realidad Iberdrola, una manera de hacer las cosas Así en los 34 colegios se colocará un punto limpio formado por tres contenedores, uno de basura orgánica, otro de papel y un tercero de envases. Una vez se llenen se podrán sacar a la calle para que sean recogidos por los camiones de la propia Mancomunidad, o bien se podrán vaciar en los contenedores grandes que hay en las calles de cada municipio. El reciclaje y todo lo que sea una concienciación cívica en tema del ambiente medioambiental y tal debe de hacerse desde la base. Lo que hicimos fue, junto con algunos colegios que ya nos habían pedido, que nos habían demandado, hacer una campaña para ver de qué forma podíamos también participar. Nosotros ya no trayendo a los niños a la Mancomunidad, sino yendo a la Mancomunidad, a los colegios. Un objetivo Una visión Y un equipo para hacerlos realidad Iberdrola, una manera de hacer las cosas A ritmo de chisto y tambor, Tafaya se ha vestido de largo para celebrar la festividad de su patrón, San Sebastián. La comitiva municipal, acompañada de la comparsa de gigantes y a ritmo de gaitas y chistos, han recorrido las calles de la localidad hasta que se ha llegado a la iglesia de Santa María, donde ha tenido lugar una eucaristía en honor al patrón. Sin duda un día importante para esta localidad, en el que los tapayeses aprovechan para celebrarlo en familia. La homilía la dice uno del pueblo, un cura del pueblo al que le toque. Y no sé, siempre emociona, luego el cantar, el atoral, el... Pues más que nada la tradición de los gigantes, de los dancharis y bueno, un poco el ambiente que se forma durante el día y bueno, y ayer durante la noche también. Sí, es un día importante con los más pequeños porque tenemos los gigantes que no los hemos visto desde fiestas, que para ellos es algo bueno, importantísimo. Y luego pues es, no sé, es una... Después de Navidad como que descansamos un poco de todo a la familia y luego el día San Sebastián se retoma, ¿no? Oye, pues es el patrón y hasta ahí es lo mejor que hay. Hoy el Teatro Gallarre acoge una representación muy especial titulada Y tú como lo ves, representada por la Fundación Atenas y Covalet dentro de su proyecto Pasos de Integración. Mírame, sorpréndete, soy una persona con discapacidad. Con esta representación quieres mostrar a la sociedad un espectáculo profesional en el que los artistas son personas con discapacidad que hacen que nos olvidemos de su discapacidad y las veamos como los artistas que son capaces de hacernos sentir, llorar, reír y emocionarnos como personas y espectadores. El espectáculo comenzará a partir de las 8 de la tarde. Si nos vamos, gracias como siempre por su compañía. Disfruten de la tarde y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!